¿Qué tal amigos de la Cueva del Knockout? Nos vinimos el día de hoy para la Oleo Men Salón de mi compadre, de mi amigo, de mi hermano Giancarlo Cruz, aquí cerquita del Dolphin Mall en Miami. Si vienen para acá tienen un descuento, ¿el 10% Yankee? Sí. Ahí está, 10% si vienen a visitar aquí a Yankee. Utilizando el código La Cueva del Knockout. Utilizando el código La Cueva del Knockout. El hombre sabe, el hombre sabe, es barbero de celebridades. Hoy para hablar un poquito de Conor McGregor. ¿Y por qué hablar? Porque yo creo que sigue siendo la gran figura en cuanto a ventas de la UFC. Y eso sin duda alguna. Y lo viene marcando durante mucho tiempo. Por dar un ejemplo, de los 10 pagos por evento de los pay per view en Estados Unidos más vendidos de los 10, 8 pertenecen a McGregor. O sea, el 80% de los que han sido exitosos están del lado del irlandés. Le quedan dos peleas dentro de la compañía. Hay que exprimir a un hombre que vende. Hay que exprimir a un hombre que llama la atención, que genera likes, que genera contenido para la compañía. Pero es buscarle a un rival adecuado. Un rival que llame la atención. Un rival que la gente quiera ver. Un rival que venda. ¿Y cuáles serían? Cuando creo que McGregor hoy en día no debería o no puede disputar un título. Y por qué no, McGregor no gana desde el 2016 una pelea. McGregor viene de un 2021 con dos derrotas. Una sí, por la lesión que tuvo en su pierna contra Porier. Pero en el mes de enero fue noqueado. Antes Khabib lo había también finalizado. Yo creo que McGregor pasó ese pico de cuando estaba para vencer a quien sea. Y creo que eso viene más por el hecho de cómo cambió su vida. De cómo generó dinero. De cómo llenó las arcas del banco y creo que perdió un poquito el hambre. Tan necesaria. En un peleador logró dos campeonatos. Es cierto, es un histórico también dentro de la compañía. Repito, en cuanto a ventas es un monstruo. Seguramente, y es lo que él quiere también y ya lo dijo. Me quedan dos peleas. Y en esas dos peleas quiero generar también gran contenido de ventas por Pay Per View. Y así adueñarme del 100% de lo que han sido los eventos más exitosos en cuanto a ventas dentro de la compañía. Pero es buscar el rival adecuado. Y a eso me refiero. ¿Quién sería ese peleador? Vamos primero con esa pelea de regreso. Después de la lesión él habla que sería para verano del 2022. Descarto entonces que el próximo pleito sea contra Charles Oliveira. Que según todo apunta podría estar defendiendo su título de 155 para el mes de mayo. Dicen que tal vez en Brasil. Es harina de otro costal. Y creo que sería contra Gagey. Que se ganó la oportunidad cuando venció a Michael Chandler y lo dijo de Nahuay. Pero refiriéndonos específicamente a McGregor. A ver. Verano del 2022. ¿Cuál sería su rival? Creo que un combate exitoso y de ventas sería contra Masvidal. 170 libras. McGregor ahora está grandote. McGregor lo vemos y no sé. Inclusive más arriba de un welter parece con ese cuerpo que tiene ahora. Sería una gran pelea contra Jorjito Masvidal. Son peleadores en cuanto a ventas y a lo que generan fuera del octágono parecido. Llaman la atención. Están metidos en polémica. Les gusta hablar mal. Además Jorge Masvidal tiene un título. Un título a modo. Pero es un título al fin y al cabo. Y es el del más malo del planeta. Cuando venció a Ney Díaz. Y que no sé si era un título único para dar en esa pelea o no. Pero sí creo que contra McGregor sería llamativo defenderlo. Creo que además nos vamos también a referir en cuanto a lo que es la actualidad de ellos en el deporte. Y Masvidal después de esa victoria contra Askren con la rodilla. De cuando agarró a Darren Till. Más allá no ha generado mucho más. Es lo que quedó el eco de aquella victoria rápida expedita contra Askren con aquella rodilla. Que otra cosa. O sea Masvidal y McGregor están ahí ahí. En cuanto a la calidad como peleadores. Creo que desviaron un poquito su atención a otro tipo de negocios. Además McGregor vendió o vendió parte de lo que es su compañía del whisky que tiene. Whisky no sé. Borbon. Algo así es lo que tiene. Porque al final lo probé una vez porque un amigo lo compró. Uno de mis productores Miguelito Querales. Hermano y era fuerte. Creo que si le echabas al carro. Prendía el carro. Con falla pero prendía. Con lo fuerte que era aquel trago de Conor McGregor. Entonces enfrentando a Masvidal creo que sería una buena pelea llamativa. Y que la gente va a comprar. Va a comprar por lo que decía. Por como son estos peleadores. Por lo que generan en cuanto al arrastre de público. Sería una pelea interesante. Partiría como favorito. ¿Quién? Creo que el peso se adecuaría un poquito más a Masvidal. Pero repito Masvidal. McGregor está grandísimo también hoy en día. Ese es un combate que sin duda alguna se metería en ese enjuague de las más vendidas en cuanto a pago por eventos en Estados Unidos. Lo difícil es conseguir esa segunda pelea. ¿Contra quién sería? Diríamos la fácil trilogía contra Ney Díaz. No sé. Ney Díaz la última pelea contra Leon Edwards. Sí es cierto. Tuvo un buen minuto al final de la pelea y la gente quedó emocionada. Pero Ney Díaz es como si no quisiera pelear. Ney Díaz totalmente apático. Ney Díaz más en la fumada que otra cosa creo. Ney Díaz y Nick Díaz. Yo creo que ya pasó el momento de estos peleadores también. El propio Den Aguay lo dijo. Vamos a quemar los últimos cartuchos con ellos. Porque no hay mucho. Quizás en el tintero estaría esa. La tercera contra Ney Díaz. Inclusive Michael Chandler también levantó la mano y dijo. Puedo pelear en 155. Puedo ir más arriba. No hay problema. Chandler es asegurado el espectáculo. O sea, Chandler tiene tres peleas nada más dentro de la UFC. Después de un paso glorioso. Donde fue varias veces campeón dentro de Bellator. Pero llegó. Le ganó a Dan Hunker por la vía del knockout. Con aquel cambio de manos y lo derrotaba. Luego pierde con Charles Oliveira. En la pelea por el título de 155. En su segundo combate dentro de la UFC. Pero al principio por poco. Inclusive en el primer round. Noquea a Charles Oliveira. Luego termina siendo finalizado para el segundo. Y en la tercera pelea que tuvo en el año. Fue la batalla sin duda alguna del 2021. Si uno contra Justin Gage. Un peleón. Un tirote de sangre. De adrenalina. De polémica. Y de drama. No. Yo creo que Chandler por eso reúne las características. Para dar un gran pleito contra Conor McGregor. Si lo enfrenta inclusive. Yo veo favorito Michael Chandler. Contra McGregor. Habría que pactar el peso creo. Ese es otro problema. Habría que ver en qué peso se lleva a cabo. Quizás un catchway. ¿No? Que las 10 peleas más vendidas en la historia de la compañía. Sean de él. Ya tiene 8. Repito. La novena quizás contra Jorge Masvidal. La décima entonces. O Neidia Trilogía. O Michael Chandler. O que regresa en verano. Y si Oliveira agarra a Gage. O Gage agarra a Oliveira y le gana. Quizás enfrentar a McGregor. Que lo premie la compañía. Y lo premie entre comillas. Porque lo premia. Pero con un retorno. El retorno monetario que genera Conor McGregor. Quizás esa sería otra opción. Para vender muchos pay per view. Yendo para una pelea de campeonato. Pero algo dejo claro. En cuanto a calidad. Hoy en día. Dentro del octágono. En cuanto a enfoque. Para pelear. Y decir. Bueno voy a ser de nuevo campeón del mundo. No tiene Conor McGregor. Si me remito a la 155. Es el octavo rankeado. Y cuidado. McGregor puede ir inclusive más arriba. McGregor. De los primeros. Creo que no le gana a nadie. A Charles Oliveira. No le gana. A Gage. Tampoco le gana. Gage noquea a McGregor. Oliveira lo puede someter. Makachev. Ni hablar. Se lo come vivo. Entonces. Creo que. De. En cuanto a conquistas. Y de título o algo. Ya no tiene chance. Dentro de la UFC. Aquí es exprimir. Lo que genera como figura. Y repito. Él. Tiene los ocho. Ocho pay per view. De los diez más exitosos. Son de McGregor. Le restan dos peleas. Y él quiere. Tener la totalidad. Y ustedes me comentarán. Aquí en el video. Más Vidal sería uno. Y el otro. A consideración de ustedes. ¿Quién sería? Y lo pongo entre Ney Díaz. Lo pongo entre Michael Chandler. O lo pongo entre una hipotética pelea de campeonato. Que le dé el regalo a la UFC. Ya sea Oliveira. Que siga como campeón. Ya sea Gage. Que se encuentre como campeón en ese momento. Sin duda alguna. McGregor sigue marcando la pauta. Hoy en día. Sigue siendo la cara de la UFC. En cuanto a ventas. Es increíble. Que quizás no tenga la calidad técnica. Para ser un campeón. Pero que es el que la gente quiere ver. Conor McGregor. Es el campeón. Como dicen por ahí. Del pueblo. Comenten. Comenten. Y díganos. Con quién quisieran ver. En esos dos combates de despedida. De la UFC. O del contrato. No sabemos si va a extender. Tiene 33 años. Pero en los últimos dos peleas. Que tiene dentro del contrato de la UFC. Contra quién lo quieren ver pelear. Y ya saben. Por favor. Díganle ahí a sus parás. A sus amigos. Que se suscriban. A la cueva del knockout. Ya me afeitó. Junkie Crew. Ya me dejó. Como dicen en Puerto Rico. Acicalado. Fresh. Como dicen también los americanos. Por aquí mi fein. Estamos listos para la fiesta. Hoy es martes. Pero tengo fiestas. Los martes también hay fiestas. Y hoy la tengo en la playa. Hoy voy a la playa. Y hay traje de baño. Un traguito. Y a pasarla bien. Nos vemos pronto.